Y el gobernador de la libertad ha informado que ya se han liberado las áreas de terreno por donde pasará el canal madre que forma parte de la tercera etapa del proyecto Chavimochic. En unas semanas esperan entregar todos estos espacios a la concesionaria encargada de la obra. Ya está resuelto el gobernador regional de la libertad dio a conocer que ya se han liberado 30 kilómetros de terreno para construir el canal madre de la tercera etapa de Chavimochic. Sí, gracias a Dios el día de hoy nos hemos puesto ya de acuerdo con el representante de la empresa de Casa Grande. Ellos se han comprometido a liberar el 100% del terreno que tienen ellos, digamos, dentro de su jurisdicción, que estamos hablando de 30 kilómetros, que es el área más importante para el canal madre. Es, digamos, una muestra clara de que el gobierno peruano, hablo gobierno nacional con el gobierno regional, está cumpliendo con su parte de su obligación contractual. La empresa Casa Grande formalizaría su compromiso mediante una carta y en el transcurso de una semana los terrenos serían entregados a la empresa concesionaria. Es que todos están apoyando porque este gran objetivo de la región se cumpla. Por parte del privado ya, digamos, liberó las tierras, por parte nuestra estamos dispuestos a pagar tan nuevo llegue la carta. Nos han informado que el día de hoy debe estar llegando la carta ya formal, garantizando esa liberación, con lo consiguiente que ya, digamos, ya a disposición de la región de poder cancelar estos terrenos que están más o menos valorizados en 15 millones de soles. Al 95% se encuentra la liberación de las tierras para la construcción de la tercera etapa de Chavimochic. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.